Jornada número 12 en el clausuro uruguayo, los equipos necesitados sobre todo hoy en la tabla anual como River Plate y La Luz en el Parque Saroli y ante la atenta mirada de los espectadores, los protagonistas ya hay en el terreno de juego la foto de rigor y a las acciones nos vamos porque iba a haber mucha intención de buen fútbol ya sobre el minuto 18 comenzaba a intentar golpear el cuadro visitante un cabezazo que comenzaba a complicar sobre el arco de formento que saca la mano por si acaso, por si las moscas y claro, a partir del cabezazo de Salaberry se podía haber complicado mucho más la situación minuto 20 del partido, momento de local, momento de River en un remate que no terminó de ser del todo complicado igual para tantear como iba Méndez con las manos en un tiempo nada más la contiene el guardameta de La Luz ya sobre el minuto 40 en un muy buen recorte termina jugándose el físico va con todo y como tiene que salir además siempre los arqueros se la juega Méndez con el puñetazo se termina de llevar todo por encima pero también podía simplemente terminar de sacar la pelota la última de la primera mitad en otro centro complicado aquí si terminan adelantando la defensa de La Luz pero el cabezazo finalmente no tenía destino de gol aquí nuevamente la acción no termina ser del todo preciso y ya luego del cabezazo sobre la segunda parte y en una respuesta importante la terminan pifiando pero luego terminan y jugándose el físico entre Bunel y Salaberry que estaban bien parados ahí sobre el sector derecho muchas más camisetas de La Luz pero finalmente se tiraba Chupitea terminaba sacando la pelota a un costado minuto 82 en una pelota que y ustedes van a ver en la repetición no la termina tocando absolutamente nadie claro todos terminan levantando la pierna producto de ello el guardameta termina casi que confundiéndose y deja pasar el balón para que finalmente termine encontrando premio Barros sobre los 83 minutos se jugaron hasta los 95 pero el marcador no se movería sería victoria para los locales victoria de River Plate 1 a 0 sobre La Luz